Bajo estrictas medidas de seguridad de las autoridades militares del CESFRON y la Policía Fronteriza de Haití, iniciaron este viernes las actividades comerciales en el mercado fronterizo entre haitianos y dominicanos en Dajabón. Desde tempranas horas, cientos de comerciantes de diferentes localidades del vecino país cruzaron el paso fronterizo entre ambos países para acudir a realizar sus acostumbradas actividades comerciales. Se observó que las autoridades militares hacían cumplir las medidas del uso obligatorio de mascarilla a los comerciantes haitianos que ingresaban al territorio dominicano para acudir al mercado.